No nos sale bien Así como a Placido De una familia de 10 ¿Cómo te fue? Mal, muy mal A mí siempre me daba mal Mamá, me gustaba maquinar a mí, güey Lo que me gustaba era la de ... ...la de ... ...la de Jorge de Placido ¿Cuál? ¿Cuál? Baja, ¿cuál fue? De la mayoría La de Jorge de Placido, la de una familia de 10 Ah, la de ... Cuella, sac curtain Sí, tasks perdón Ay, perdón, te confundí Renata Todos también fuera de ahí, güey Para la que me gustamos más fuera de temporada 1, güey Ya les vaya, no, güey La verdad Hay Dada, 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 dada Ay, mi petejo Por eso te lo ganas tú, güey La gente te lo ganas tú Obvio Otro día dile que no brinque, güey Que salte, güey Güey, güey Lleguien, güey, güey Lleguien, 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 güey Ya viví. Anda borracho el Paco. Ya vaya de su muerto, puta madre. ¡No! ¡No te perro! Si te rasuraste el puto de gallina. Mejor ahí como tener el puto de picote de culero, wey. Por tu culpa, perro, me lo rasuré, arre. No, para el puto de gallina, wey. Me gusta mejor estar aquí, wey. A ver, vamos. A ver, Lesslie. Vamos, vamos. Una vez que en rumbo, un tonto a Radán, llorando como si fuera un niño, el cual perdiera un juguete de incalculable valor. Tomando. R. Quisiera ahogar sus problemas. A ver, ok. Sufriendo por una ingrata mujer. Anda borracho, Pancho. Por esas calles de Dios. Cago a mi hermano por el barrio. Cantando canciones de amor. Anda borracho, Pancho. Porque su vieja lo dejó. Y solo el mano lo corrió. Y ahora se siente prolitario. Qué padre que no pierde, Pancho nunca lo olvidará. San Juanito estaba en llamas, y en su hogar que explotaba el sexo. Su mujer lo engañaba, con el arrendador de impuestos. Día y noche se burlaban, te entregaban a tu pasión, te entregaban a tu pasión, ese día de la explosión, de madrugada llegó a tu candón, encontró telas de mazón, en tu cama a todo color, él armó mucho mistote, pero tu vieja lo controló, después quitó la mano, al pobre Pancho, a la china mandó, al pobre Pancho, a la china mandó, anda borracho Pancho, por eso que ayer se dio, cagó a mi hermano por el barrio, cantando canciones de amor, anda borracho Pancho, porque su porta lo dejó, y con el mano lo corrió, y ahora se siente solitario, 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 San Juan hijo sabe llamar y enfogar, explotar el sexo, su mujer lo engañaban, como un arrendador de impuestos, día y noche se relojaban, te entregaban a su pasión, te entregaban a su pasión. ¡Espérate! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Lluvia! 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 El niño de copiña, güey, el niño de copiña canciono, güey. El niño de copiña, güey, el niño de copiña, güey. El niño de copiña, güey, el niño de copiña, güey, el niño de copiña, güey. Y el niño de copiña, güey, el niño de copiña, güey, el niño de copiña, güey. a ver qué más idiotas estamos viendo llegando a la obra